qué tal chavos cómo están yo soy Abel una vez más con otro video tutorial de logic pro 10 en esta ocasión les quiero mostrar cómo hacer el cambio de tiempo en nada más cierta área de una canción o nada más en una sección de una canción algo que no parece ser necesario saber hasta que lo llegas a necesitar me pasó hace unos días que estaba grabando una canción que estaba a 134 beat por minute y todo estaba perfecto hasta que llegué a una área donde la canción en ese tiempo se sentía muy apresurado entonces lo único que pude hacer es nada más en esa sección le bajé como un tiempo o dos tiempos no me acuerdo muy bien pero le hice un cambio de tiempo a la canción y luego lo regresé a su tiempo normal cuando pasé en esa sección no es muy notable que digamos pero hacía falta y para hacer eso le vamos a dar clic en este botón que está aquí y para que nos aparezca esta sección y luego le vamos a dar aquí y de aquí vamos a ir abajito dice tempo ahora vamos a poner esta cosita donde queremos que haga el cambio digamos para ejemplo en el compás 5 y le vamos a dar aquí en el botón donde dice más y se crea un cambio donde está marcado con esta cosa aquí que se me olvida en este momento como se llama me disculpan y luego manualmente le vamos a poner el tiempo que queremos que cambie vamos a ponerle a 100 vamos a hacer un cambio drástico aquí de 120 va a bajar a 100 cuando llegue al compás 5 y que íbamos a decir que se regrese a su tiempo normal cuando llegue al compás 7 entonces la vamos a seleccionar ahí en 7 le vamos a dar más otra vez y se crea otro cambio y aquí vamos a hacerlo manualmente otra vez 120 le di dos veces el enter por eso tocó ahora vamos a vamos a escuchar lo que hicimos noten que se va a hacer un cambio bien drástico cuando llegue al 5 y se regresa a su estado normal cuando llegue al compás 7 y pues chavos lo que hice fue un cambio bien drástico pero ustedes se dan la idea así es como se hace el cambio de tiempo en una canción en logic pro 10 ahora les recomiendo que hagan esto en la preproducción cuando apenas están grabando puros midis grabando ideas y todo eso porque cuando ya está la canción grabada por decir instrumentos reales como baterías guitarra y todo eso no va a haber forma de cambiar de tiempo sin que afecte el audio natural entonces hagan esto en la preproducción cuando todavía no está grabado nada de audio de instrumento real y pues eso es todo por este video chavos espero que esto les haya ayudado o les haya servido y nos vemos en el próximo video adiós adiós